Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a usar un editor externo con OpenSCAD. Si os acordáis de los tutoriales de la temporada pasada, OpenSCAD es una herramienta muy potente. Pues vamos a abrir uno de los ficheros que hicimos la vez pasada, que son las piezas de Meccano. Y si nos fijamos, OpenSCAD trae su propio editor de textos que lo hemos estado utilizando. Le vamos a dar al F5 para poder ver las piezas y es un editor muy sencillo y funciona muy bien. El problema es que es precisamente demasiado sencillo y si hacemos piezas complejas, pues empieza a costarnos un poco más entender el código. Sería mucho más interesante poder utilizar otro editor de textos, el que nosotros normalmente estemos acostumbrados. Pues eso lo podemos hacer con OpenSCAD. Os voy a enseñar cómo. Os vais aquí a la opción en View, Hide Editor. Vamos a hacer la ventana un poquito más pequeña. Aquí está. Y ahora nos vamos a la opción Design, Automatic Reload and Compile. Lo que va a ocurrir ahora es que si nosotros abrimos el mismo fichero con un editor de textos cualquiera, por ejemplo, yo voy a utilizar el KATE. Yo estoy trabajando en Ubuntu Linux, la versión 13.10. Y aquí tenemos el KATE, que en la wiki os pongo cómo configurar el KATE para tener un resaltado de sintaxis para OpenSCAD. Pero podéis utilizar el editor que vosotros queráis, en el sistema operativo que vosotros queráis, porque OpenSCAD es multiplataforma. Pues bien, una vez que lo tenemos aquí abierto, si nosotros ahora realizamos alguna modificación, automáticamente al grabar, OpenSCAD nos carga al fichero y nos lo visualizará. Por ejemplo, vamos a decirle que la pieza, en vez de cuatro agujeros, tenga, por ejemplo, 10. Hacemos un Save y ves, automáticamente nos ha cambiado la pieza. Lo bueno de utilizar un editor externo es que ya tienes el resaltado de sintaxis, en el caso del KATE tienes el plegado del código, con lo cual es todo mucho más sencillo. Vamos a modificar alguna cosa más, por ejemplo, el color. Vamos a decirle que queremos color azul para la primera pieza y vamos a darle un color verde, perdón, green, para la siguiente pieza. Ahora, siempre, en cuanto grabemos, se nos va a actualizar automáticamente el OpenSCAD. Ahora, a la potencia de OpenSCAD, ya le podemos sumar la potencia del editor de textos que nosotros normalmente utilicemos. Y vamos a poder hacer cosas muchísimo más complejas. Que el software libre os acompañe. ¡Gracias! 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 Gracias.